Música Ahora es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No te veo ni hijas Música Ahora es algo hermoso De la música sin la pista Corazones La la vida siempre se mata Se pierde el tiempo No te veo ni hijas No te veo ni hijas No te veo ni hijas Como Romeo Y Julieta No te veo ni hijas Algo eterno Amar y salvo hermoso Solo escritió tu beso Un amor como el nuestro No debemos ir a pasar Somos tu unicornio Antes apareciendo Amar y salvo hermoso Estarse por el concreto Un amor como el nuestro No debemos ir a pasar Amar 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 Gracias por el coro Y metemos un trocaso del amado